El Capitalismo Cuando dices humano basura, te metes conmigo y con mis seres queridos Dame una razón por la que deba respetarte, si tú eres anti-yo, yo soy anti-tú Vete a un centro de menores y dile a los chavales que no se merecen nada A excepción del desprecio que ha salido y visitarte cualquier sale Hoy llamaré cobarde por no hacer lo que tú haces Luego vete a casa, haz la cena y ponte un DVD Luego vete a casa, haz la cena y ponte un DVD ¡Gracias! ¡Gracias!